Señoras y señores, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, don Edmundo. ¿Todo bien? Más o menos bien, más o menos bien. ¿Y usted? Yo estoy bien. ¿Qué tal el fin de semana? La pasé bien, tranquilo, en mi casa, salir. O jugué un poco de ajedrez. ¿Y pudo ver esta mañana la neblina? La vi la neblina, sí. Yo me sorprendí. Yo también. Porque regularmente eso aparece en el invierno y estamos avanzada de la primavera casi en verano. Sí, sí. Estuve pensando, esto tiene que ser uno de los efectos del tema del efecto invernadero, del cambio climático, que en un mes donde llueve, pero no es neblina y hace mucho calor, pues aparezca de repente en la capital esa neblina. Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo iba a Bonao, incluso a veces me iba a Bonao, y salí en la madrugada para venir a trabajar aquí en la capital. Porque mi hija mayor nació de Bonao. Y entonces había a veces una neblina en la carretera que no se veía nada. Pero eso era ahí, nunca en la capital. Así que evidentemente que estamos viendo manifestaciones raras. De todas maneras, aprovecho el tema de la neblina de esta mañana, que muchos en principio creían que era humo del vertedero. Yo incluso me pregunté eso. Sí, pero de todas maneras, aprovecho el tema para decir que el informe que ha dado la Estación Central de Meteorología sobre la lluvia, de que continuará lloviendo por los efectos de una vaguada que se mantiene sobre la isla, que la lluvia que están acaeciendo en diferentes puntos, no quiere decir que la sequía ha terminado. Que eso es el efecto de la vaguada. Pero una vez pase la vaguada, vuelve el clima seco. De todas maneras, el reporte del INDRI da cuenta de que esa lluvia que ha caído han mejorado los niveles de los embalses de por lo menos cuatro presas. Y eso también es positivo. Aquí yo tengo, don Freddy, lo puedo leer rápidamente, los embalses y presas que se han afectado positivamente. Aquí dice que de las presas que presentan mejoría en sus niveles son Sabaneta, Munción, Tavera y Bao. Y también, aunque no en el mismo nivel, pero también se han afectado positivamente Rincón, Atillo y Sabanayegua. Ah, ok. Qué bueno, qué bueno que se hayan mejorado esto. Mire, de todas maneras, tenemos hoy una gran variedad de temas que yo quiero desarrollar y de forma breve, porque son muchos los temas y tenemos que hacer un esfuerzo de tocarlo todo o casi todo. Ah, sí. Mire, el periódico Listín Diario trae hoy como información principal una que da cuenta y dice así, se siente el rebrote del pandillerismo en los barrios populares. Y he visto cómo en alguno de esos sectores, por el efecto de la pandilla que operan, han tenido que suspender a la clase. ¿Tú sabes lo que es? Los tres brazos, la semana pasada no se dio clase porque mataron seis en dos días. Y en la guayiga han habido en los últimos 30, 45 días, ocho o diez muertes. Pero en los predios de Santo Domingo Norte también hay mucha violencia y eso es preocupante porque nosotros estamos caminando en el marco de una alegada reforma policial. Sin embargo, es muy poco lo que se ve de que haya mejorado el clima de violencia a delincuenciar. Todo lo contrario. Las últimas encuestas que hemos visto todas, cuando se le pregunta a la población cuáles son los temas que más le preocupan de la sociedad dominicana, aparece el alto costo de la vida como tema número uno, pero como tema número dos aparece la violencia delincuencial, la inseguridad ciudadana. Pegadito. Pegadito. Entonces, el trabajo que se está haciendo la policía no está llegando. No se ve. La policía no, que estamos haciendo una patrulla en cuadrante y que ya lo llevamos a Santiago, pero es que mejore la situación de la violencia. Y paralelo con eso, perdón, aparece otra información igual de preocupante que esa que trae el litigio pero esta aparece en el periódico El Caribe que dice, continúa a un ritmo de una persona diario que desaparece y no deja rastro ni se encuentra entonces una persona diario está desaparecida desde el 2017 hasta el 2023 o sea a razón de 100 personas cada 30 días estamos hablando que en el trimestre enero-marzo de este año 104 desaparecidos y el ritmo se mantiene constante desde el 2017 hace 6 años entonces el país en el orden de la inseguridad ciudadana no anda bien Don Freddy, mire cualquiera diría bueno, pero si se la reforma mejor que echa para atrás porque la verdad es que el hecho de que se diga que el pandillerismo está reapareciendo es una muestra de que hay una inseguridad ciudadana creciente no hay nada de control de parte de las autoridades y parece que las modificaciones que han hecho han sido poco efectivas pero tal y como usted dice uno tiene que vincular el hecho de el rebote de la pandilla con la desaparición eso habla también de sicariato, de narcotráfico y de pandilla es decir que estamos hablando de una situación que se torna insostenible pero al mismo tiempo tal y como usted dice que el gobierno a pesar de que el Fondo Monetario Internacional habla muy bien de la economía dominicana bueno, ahorita hablaremos de eso si usted quiere pero al mismo tiempo como el gobierno no puede no ha podido dar pie con bola con el tema de la inflación del costo de la vida del desempleo esas son dos variables que se relacionan porque el tema de la droga a un joven que esté consumiendo pero que además esté frustrado porque no consigue empleo eso de alguna manera lleva a los muchachos a que a empujarlos hacia la delincuencia pero aparte de eso a propósito del nombre de de vuelta al barrio bueno, pues parece que ciertamente los barrios habían sido abandonados porque de seguro que si hubiese una un plan de parte del gobierno para intervenir positivamente los los barrios no solamente en la parte represiva sino en la parte educativa en la parte de que los muchachos tengan oportunidad de hacer deporte oportunidad de estudiar tipo de carreras técnicas de desarrollarse lo que tienen actitudes artísticas en arte canto artesanía etcétera etcétera de seguro que los barrios fuesen diferentes y que eso fuera una forma de alejar al joven de la droga de los malos vicios y de las tentaciones las malas andancias por el tema de don Freddy que hay que recordar lo que dijo Jenny Berenice en una ocasión en el sentido de que en el 80% o no, no, no en más del 90% de las veces que se desmantela una banda en un barrio o alguna red ha involucrado policías y militares es decir que los que tienen que protegernos de esos malos vicios y de esos malos caminos son los que la están impulsando y evidentemente que así no es posible llegar a un buen puerto así es mire mundo semanas atrás o días atrás hablamos de la presencia en el país de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional que se reunió con las autoridades del Banco Central a los fines de darle seguimiento a los trabajos que esa institución hace en cada país vimos la foto de la misión técnica reunida con los técnicos del Banco Central encabezado por el licenciado Valdeja Luis y justamente hoy el buen amigo Luis Martín Gómez el vocero del Banco Central nos envió a media mañana el informe de la misión técnica que luce alentador a partir de lo que dice el comunicado el personal técnico del FMI concluye misión del artículo 4 con la República Dominicana correspondiente al 23 2023 los comunicados de prensa emitido al término de la misión incluyen declaraciones del equipo técnico del fondo en la que explican las conclusiones preliminares al finalizar la visita a un país las opiniones expresadas en esta declaración son las del personal técnico y no representan necesariamente la de la del directorio ejecutivo del FMI sobre la base de las conclusiones preliminares de esta misión el personal técnico elabora un informe que una vez aprobado por la gerencia será presentado el directorio ejecutivo del fondo para debate y decisión y ahí comienza a enumerar parte de lo que dice el fondo un primer bloque dice la economía de la República Dominicana ha sido una de las más dinámicas y resilientes del continente americano en las últimas dos décadas y ha experimentado una notable recuperación tras la pandemia gracias a la sólida política de las autoridades es decir que a la luz de lo que estamos viendo en ese comunicado parece que vamos bien juntos yo le voy a leer los otros dos puntos para hacer mi crítica claro dice el número dos de los tres puntos que toma en consideración las condiciones financieras mundiales más restrictivas el menor crecimiento global y el oportuno y adecuado retiro de las políticas de flexibilización interna han incidido en la moderación del crecimiento en el 2023 o sea que este año no hemos crecido tanto que propicia el retorno de la inflación al rango meta fijado fijado que llegar al 4% a corto plazo y esta es la crítica no solamente de este gobierno sino histórico pero que de alguna manera responde el comentario que estábamos haciendo anteriormente sobre la delincuencia que se ha incrementado a corto plazo las prioridades en materia de política deben permanecer enfocadas en seguir garantizando la estabilidad macroeconómica y financiera como se está logrando a mediano plazo mejoras adicionales en los marcos de política el clima empresarial la gestión del gobierno y las redes de protección social pueden pueden fomentar un crecimiento más inclusivo que es que es de que hemos venido quejando don Freddy bueno la economía dominicana es resiliente crece como ninguna sin embargo hay un problema de incluir a la gente de que la gente perciba por ejemplo el gobierno diariamente está hablando de que está haciendo unas inversiones de que el turismo está creciendo de que la zona franca está creciendo de que hay estabilidad macroeconómica que los fomentos macroeconómicos están bien sin embargo fíjense cómo porque lo que parece que estos son organismos que hablan de manera diplomática diplomáticamente te estoy diciendo sin embargo las políticas públicas las inversiones del estado no están siendo eficientes en incluir a la gente en proteger a la gente en insertar a la gente de manera adecuada en el aparato productivo y cuando te hablas de políticas de protección social miren hemos criticado aquí muchas veces el tema de que los servicios fundamentales del gobierno han venido desmejorando la gente se siente desprotegida bien si la gente siente que no le está llegando a la luz que no pueda apuntar a su hijo aunque la situación esté difícil en una escuela porque no va a recibir clase miren como usted dijo que hubo que dejar de dar clase en un barrio cuando no hay luz no hay energía no hay educación la comida se sigue incrementando y además la gente no está encontrando cómo trabajar definitivamente que estamos creando una situación social compleja y explosiva entonces esta no es una crítica exclusiva del PRM hay que estar claro ahora lo que yo he sentido es que el PRM ha profundizado más las políticas conservadoras las políticas de protección más que todo al sector empresarial que hay que protegerlo porque el sector empresarial hay que crear riqueza pero hay que ver la manera de que a pesar del impulso al sector empresarial pues empiecen a aplicar políticas de protección social porque si no ese germen que está creciendo de incremento de delincuencia de incremento del narcotráfico de incremento del ¿cómo fue que en el estímco ¿cómo que dice don Freddy? ¿usted mencionó? dice se siente el rebrote del pandillerismo del pandillerismo y que la gente está desapareciendo se está fumando como por arte de magia por arte de magia no cabe la menor duda que eso responde a que mientras ciertamente mantenemos los fundamentos macroeconómicos mientras el sector financiero se mantiene sólido sin embargo no hay una adecuada redistribución de la riqueza y ahí implícitamente el fondo monetario te lo está diciendo a mediados plazos porque ahora hay una crisis ahora hay una crisis hay que si hay una estabilidad macroeconómica si hay una estabilidad financiera no se puede empujar nada bueno pero aunque sea mediado plazo tenemos que ver como las políticas empiezan a impactar positivamente al pobre pero aparte de eso nada justifica que todos los servicios del Estado el 911 la educación la luz la tarjeta solidaridad el tema del pasaporte todo eso vaya desmejorado eso no tiene justificación y hay que resolverlo así es mundo con el permiso suyo y de nuestro televidente tenemos que detenernos ahora para ver un mensaje y ya regresamos tenemos cosas interesantes no se nos vaya no se nos vaya